Bueno, yo soy la mamá de Ashley, una niña que nació con una atresia de vidas biliares, cuya enfermedad no fue detectada desde el vientre. A los tres meses de vida fue que se la detectaron y obviamente ya era tarde y le causó una cirrosis hepática que la llevó a una cirugía que fue hecha en el William Soler en La Habana, un casay, con el objetivo de querenar a sus vidas y perdiera su histericia. Pero esa operación resultó solo hasta un tiempo. Ya a los tres meses de vida, a los tres meses y medio, comenzó con una hernia sesional con líquido acítico en gran cantidad en su abdomen. Eso le causaba fiebre, palidez, entre otros parámetros. Fue intervenida aquí en mi provincia, en Pilar del Río. Fue intervenida otra vez con otra cirugía. Esta vez con el objetivo de eliminar su hernia y así fue. Resultó favorable a su operación. Unos meses más tarde, mi niña comenzó a sangrar por la boca debido a su misma enfermedad. La enfermedad estaba avanzando. Comenzó a sangrar. Le bajaba su frecuencia cardíaca. Hubo que transfundirla con plasma y con sangre dos veces. Fue un poco complejo para mí y bastante fuerte. Estuvimos lidiando con todo esto, todo este tiempo, hasta que la niña lograra tener un año de vida y alcanzar a tener el peso adecuado para poderle hacer su trasplante. Pero desafortunadamente, cuando ya logramos que ella tuviera el peso y llegara el año, que ahora cuenta con un año de vida y seis meses, el país dice que no cuenta con los recursos ni con el suficiente personal médico para hacer esa cirugía. Después de habernos dicho que nada más tenía que tener la niña, la edad y el peso. Y ahora no hay nada para hacer esa cirugía y la enfermedad de mi niña cada día agrava más. Ya he tenido dos sangrados, mi niña ahora está amarilla, me hace crisis de ausencia. Y yo no sé qué voy a hacer, soy una madre totalmente desesperada, sin salida. Necesito una ayuda humanitaria, grandemente. No sé qué voy a hacer, por favor, lo necesito. Que me ayuden y es lo único que les pido. Yo no quiero nada económico, nada de dinero. Solamente les pido una visa humanitaria en la que ella pueda ser trasladada a otro país donde ciegan los recursos necesarios como para hacer ella trasplantada. De verdad lo necesitamos porque en este país no lo vamos a lograr. Se lo pido, ella es una niña fuerte, pero ya su enfermedad como que no la está acompañando. Si miren, la pueden ver. Ven y salto, ¿cómo es bien? Y yo no quiero que me hacen mal, peor. Una súplica, por favor. Aldi Manuel Echay de Mesa es mi niño. Nació un 13 de octubre de 2021. Para los médicos, había nacido con un perfecto estado de salud, lo cual a los tres meses de vida resultó ser lo contrario. Los médicos detectaron que mi bebé venía desde el vientre con una atresia de vías biliares, que terminó dañando su hígado causándole a este una cirrosis hepática. Fue intervenida un primero de mayo en el hospital William Soler, Habana, Cuba, cuya intervención fue un K6 de 25 puntos, con el objetivo de que renan a sus milis. Sus ases dejaron de ser blancas y sus bienes y ojos perdieron su intericia, pero su hígado ya había sufrido daño, cuya operación resultó favorable hasta un tiempo, pero el fin de esto sería llegar a un trasplante cuando mi bebé cumpliera un año de vida y alcanzar el peso adecuado para poder ser trasplantada. Luego de haber estado ingresada dos meses en este hospital, regresamos de alta casa y a los dos días la bebé comenzó a educar con una hernia incisional y líquido acíntico en su abdomen, que le causaba fiebre y que requirió de otra intervención médica, cuya cirugía esta vez de 15 puntos más, de la cual salió satisfactoriamente. Después de esto, estuvimos un mes más hospitalizadas, hasta que por fin la bebé logró recuperarse de la misma. El 11 de noviembre de 2022, es decir, unos meses más tarde, mi bebé realizó un sangrado de tío por la boca, que me la puso cianótica. Eso requirió de una transfusión urgente de sangre y plasma en la terapia intensiva del Hospital Pediátrico Pepe Portilla, de mi localidad, Pinar del Río, donde desmanecimos varios días hasta su estabilización. Cuatro meses más tarde, de haber estado en casa felizmente, mi bebé me vuelve a hacer otro sangrado activo por la boca y la nariz, causándole esta vez palidez, entre otros parámetros. Mi bebé hoy tiene un año de vida y seis meses, y su estado de sal no es el mejor. Su enfermedad cada vez agrada más, y los médicos refieren que requiere un trasplante de hígado lo más pronto posible, pero el país no cuenta con los recursos para hacer cuya cirugía, por lo que pedimos una súplica por la vida de mi bebé, por favor. Yo puedo ser su donante, ya que contamos con el mismo grupo sanguíneo, pero no tenemos la forma de salir de Cuba para lograr este proceso. Por favor, les habla una madre desesperada. Yo no quiero ayuda económica, solo les pido, por favor, que me ayuden a salvar a mi niña, a través de un aviso humanitario, ya que en mi país, debido a la crisis humanitaria, que afronta, no podré lograrlo. El hígado de mi bebé sufre, y sufre bastante. Su calidad de vida de mi bebé empeora. Ayúdenme a compartir esto para que pueda llegar a manos de personas que puedan hacerlo, sabiendo que existen personas de buen corazón y sentimiento. Consciente que es una tarea dura, y como madre desesperada les pido ayuda para mi ángel, que apenas te empieza a ver, es una niña fuerte e incaliente luchadora. Por favor, compártela.